Música Yo estoy avisando, ¿vale? Música 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 Mucho de espuma, eh, están llenando, pero bueno. ¿Para de nuestro lado? Sí. La luz aquí no está funcionando, pero está lleno. Hay mucha mucha de espuma, y estamos recoliendo todo aquí, así que tenemos mucho más espacio. ¿Dónde está? No hay nada. No hay nada. I got it on video. Corte. Nada se rompió. Nada se rompió. No se rompió. No se rompió. Lo que quise es agarrir la batalla en el aire. Lo que quise es agarrir la batalla en el aire. Lo que le bajé. Lo que se pone a ver. Yo la bato. No. No se rompió. Está muy lleno. Sí. No se rompió. No se rompió.